A Puerto Males y con miles y bueno Para acá funder los tiempos mejores Para volver a cuidar con Chucho Por señores Por eso vamos con Chucho El mejor para Cancún Con Chucho Por señores Un hombre de acciones El mejor con Chucho 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 Todos los presidentes siempre Prometen a votar mi campaña Porque ya todos nos han sentado Vamos a visitarlo Y ahora sí que nunca nos vi Es correcto Yo soy un cancúnese hace 40 años Aquí crece Aquí estudié Aquí en la casa de la familia Soy el primer cancúnese que Mujeres el presidente municipal de Benito Fuerza Y lo vamos a lograr Si no vean lo que tú dijiste es muy cierto Ve como está esta administración Como con policía sacaron a las mujeres del palacio municipal Lo vieron No te reciben Está tapiado con madera Y pusieron hasta vallas Es momento de acabar con todo eso Vamos a quitar todas esas maderas No debe ser una fortaleza Debe ser la casa del pueblo De los bonfileños ¿O no? Hecho ¿Estamos listos? Y además aquí tienen bonfileños Acá Es del equipo Va en la planilla Por eso metimos a ellos de bonfila acá Venga feita Compienta Hecho Bueno ¿Cortamos contigo? Pues algo que como dijimos Que quedara como estipulable Al día que estoy sentado Y aquí con Claudia Le voy a asegurar que van a trabajar Por algo Yo lo que me confuso con fe En la realidad Es que a pensar un bonfileño ¿Quién más es un bonfileño? Para conocer la verdad Si yo era un blanco y la niña Si crecí 38 ¿Quién ha sido bonfileño? Yo no lo hacía Yo ya llevamos como tres años Porque yo he visto Claro Van a estar representados aquí Con ella Hecho Muy bien Mucho gusto Estamos a la hora de Vuelto contigo paisano Va Va Órale Gracias Nos vemos Adelante Adelante Por aquí miro creo Sobre las cejas también ¿No? Felita Apenas Muy bien 15 años Ah 15 días Apenas pasaron a venir Entonces acá tiene poco tiempo Bueno pues aquí tienen Una compañera de bonfile Que va en la planilla Va a ser Regidora Le pedimos ahí su apoyo Con las vecinas Con los vecinos Díganle Con los amigos Son Chucho Pol Y vamos por la presidencia municipal Y vamos a ayudarles mucho también Vamos coalición Tan perro De confesa Porque te la rompí Va Mucho gusto Chucho Pol a sus órdenes Díganle a la gente Ya conocí al candidato Presidente municipal Nos vemos Hasta luego Hasta luego No se entendí Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto No vamos a tener Díganle a la gente Tenemos Hasta luego Estamos Muy bien ¿Te lo dije? ¿Te lo dije? Ya tú Ya tú Ya tú Ya tú de un rico asado, unas gorditas ¿creen que se pueda? ¿sí? ¿podemos hacerlo paisanas? ah pues entonces cuenta con Chichopul, cuenta con Laura y cuenta con Maribel Ibet, Ibet, ya te cambié el nombre no, 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 no lees a Maribel es muy contento estar aquí, Andrés, cuenta con tu apoyo pago por BBB, pan y con casa y a dar un grupo a hombre hagamos un grupo de comida gracias Paisano ¿tienes tiempo viviendo aquí en Bofil? encontramos una caminata por el candidato a la presidencia de Benito Fuera, Chichopul Chichopul, Claudia Ibet, hecho son Bofileñas ellas, gracias hablando con Cibile hola muy gusto son Chichopul que ahí ando el candidato principal Claudia Barrera Ibet, pues son Bofileñas ¿qué digo? ah ok ok, correcto allá en Calcón y usted dónde vive acá? no, yo vengo también aquí Ah, pues excelente. Pues ayúdenos. Pues aquí le dejo información mía a quién es Chuchopola. ¿Cómo puedo más enterarme para entregarme a Chuchopola? De una vez a Chuchopola con ella. Con mucho gusto, Chuchopola a sus órdenes. Bienvenida a Likipo. Gracias. Hasta luego. ¿Qué dice? ¿Qué está haciendo? ¿Quizadillas? Empanadas. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño comercial. ¿Podemos hacerlo? Muy bien. Vamos a hacerlo. ¿Dónde está el cable? Bien fuerte. Ahí está. Listo. Listo. Pues buenos días a todos los que nos están siguiendo y a todas también mediante esta plataforma. Estamos hoy con el Yamari aquí en Bonfil que prepara, miren, unas ricas quesadillas. ¿Y qué dice doña Mari? Gobiernos han venido, prometen, no les cumplen. Y yo les quiero decir algo. Un servidor Chuchopol con Claudia que está aquí, de Ivette, que son de Bonfil. Estamos haciendo un compromiso con doña Mari. Apoyar a las mujeres a través del DIN para que puedan ser tomadas en cuenta. Ni una represión más para las mujeres. Ni una. La mujer es parte importante de las familias. Y también vamos a ver pequeños apoyos a través de la Dirección de Desarrollo Económico para que podamos apoyar a las mujeres. Miren qué rica quesadilla hace. Pues doña Mari, aquí está Chuchopol, candidato a la presidencia municipal, junto con dos bonfileñas, Claudia y Bet, que están en mi planilla. Y el compromiso es apoyar a Bonfil. Queremos que Bonfil, cuando vengamos el fin de semana, digan, podemos comer una rica barbacoa, unas ricas quesadillas, un rico asado con los fideos, uff, deliciosos de Bonfil. ¿Sí? ¿Contamos con su apoyo, doña Mari? Sí. Muy bien, mucho gusto. Chuchopol a sus órdenes. Bonito día, feliz martes. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, Claudia y Miguel, son bonfileñas, acá, acá, venimos a visitar, estamos en Pernambuco, ya llegamos por la presidencia municipal, tenemos su apoyo con sus amigas, pues, ella tiene mucho tiempo viviendo acá, ya, ya que venciamos acá, justamente, bonfileña, ya, se ven, pues, es bonito, vamos a hablar de todo el recurso, bonfile, además, a mí me encanta, qué mejor que ser representado por dos mujeres, bonfileñas, mucho, muy bien, bonito que su apoyo, se chocó la sus órdenes, vamos por el PRD, pan y confianza, gracias, nos vemos, hasta la próxima, gracias.